Tonto al que me entienda, tonta a una leyenda Que un miembro gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando me día, al llegar el día de esposar un calé Enrasado un hombre, pie morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que me entiendes a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres el padre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer como un niño de piel Ah, 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 ah Te lo da la muna De padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un árbol Con los ojos grises, en medio de tu manillo el vino de luna. Cuantita su estafa, estigues de un fallo, y yo no me lo callo. Mi luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime en un lugar de plata, que pretendes ser un niño de tierra. Dime en un lugar de plata, que pretendes ser un niño de tierra. Se fue su género, un chico en mano. ¿De quién es el hijo? De ese fallo fijo y de muerte la dio. Me duele ese falcote, con el niño en brazos y aguilando. Mi luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime en un lugar de plata, que pretendes ser un niño de tierra. ¡Ah! 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 Mi luna para romperlo, ¡ah! Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna